¿Quién te hizo eso? Mira, básicamente lo que yo no sé si tú sabes es si Julie que se quedó sin mamá tiene o no tiene papá. Pero antes de eso yo quiero saber si vos te vas a hacer cargo o no de Julie. Es una cochinacea, pero las cosas que están adentro de él saben mucho. Y es de mala educación hablar con la vocación. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo una nieta? ¿De 10 años? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Yo no quiero lágrimas ni dolor, aunque a veces me pierdo, busco adentro algo de vos. Yo no quiero juicio ni condirección, aunque a veces te frago. Por acá ese auto, tíralo. No me dejes mucho tiempo sola. Caminando por la calle en vez de estar con la verdad, no es mi verdad. Los caminos son antiguos, aunque todos nos lleven al mismo lugar. Tanta pena extrema, que hace una silueta ajena, al cruz a la fiesta a volar. Si yo soy peligroso y no tiene nada que ver, si yo también te voy a avanzar. Eso es en la sangre. Si vos sos narigón, tenés pibito narigón, eso es así. Si vos sos narigón, tenés pibito narigón, eso es así.